¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El compañero Mariano Alcázar hizo la mención de la ola de despidos de la WWE del mes de abril y que la competencia ha aprovechado casi al 100%. La lista de despedidos fue la siguiente. Kane Velasquez, Gallows y Anderson, Rowan, Primo y Épico, Drake Maverick, quien fue recontratado y enfrentó al Hijo del Fantasma por el campeonato de NXT de la División Crucero. Kurt Hawkins, Heath Slater, Eric Young, EC3, Aiden English, Tainara Conti, César Bononi, Chris Axel, The Revival, Leo Rush, Mike y Maria Canelis, No Way Jose, Zack Ryder, Diona Purrazzo, MJ Jenkins, Alexander Jacek, Kurt Angle, Rusev, quien anunció ya su retiro de la lucha libre, Den Mata, Tino Sabatelli, Cassius Ono y el árbitro más longevo de la WWE, Mike Chiora. All Elite Wrestling e Impact Wrestling se han dado a la tarea de contratar a casi todo el talento que la empresa de Connecticut ha desperdiciado. AEW contrató a Tainara Conti, a Matt Cardona, Zack Ryder, a Rowan, al árbitro Mike Chiora y a The Revival, Mientras que Impact contrató a EC3, a Anderson y Gallows, a Heath Miller, Heath Slater, Diona Purrazzo, quien es la actual campeona de las Knockouts, a The World Class Maniac, Eric Young y a Brian Myers, Kurt Hawkins. Tal parece que habrá más contrataciones por parte de ambas empresas, ya que todos tienen talento enorme y debe ser justamente aprovechado. Reportó para el Expreso Estelar, Juan, el pollo os queda. Y bueno, ya estamos de regreso, Paco, y viene un evento que a ti te emocionó desde un principio, por lo de la cantina de Tegú. ¿Y qué tenemos? No, no, desde Rancho de México, yo creo que eso es algo que relativamente... Me llamó mucho la atención el hecho de que le den trabajo a los muchachos. Digo, como dice precisamente el loco de Tulancingo, no estamos pagándole lo que se merecen, pero sí estamos llevando a cabo esas funciones y los estamos teniendo en activo. Eso es algo muy importante, que es lo que me llamó mucho la atención. Y claro, pues más la lucha, ¿no? Ver cómo es que... Y ahora en una cantina no quiero saber... No, no, por favor, por favor. No quiero saber cómo se ve con el muchacho, ¿eh? Pero bueno, vamos directamente ahora sí que con Camuflaje, que ya está con nosotros. Mi querido Camuflaje, buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Camuflaje. Muy bien, espero que ustedes se encuentren de la misma manera. Y pues bueno, es un gusto estar con ustedes y compartir este espacio. Fíjate que Camuflaje me tocó... Nos tocó verlo, Paco, recientemente en Promociones Impacto acá en Guadalajara, que fue la última función de lucha libre que hubo en Guadalajara. Y me llamó poderosamente la atención su forma de luchar. Y es algo que me ha impactado, ¿no? Tu lucha, tu gran crecimiento que has tenido. Y eso es algo que creo que el público de ETU no se puede perder. Ver tu gran avance luchístico que has tenido. Sí, mira, ha sido parte de los procesos que uno como luchador va adquiriendo. A uno se le dan las bases y pues bueno, vas a otros lados y te van enseñando más consejos, te van aconsejando y pues es como vas moldando un estilo, ¿no? Y ahorita en el estilo en el que me encuentro, en el que he formado dentro de ETU, pues es un estilo que me siento muy cómodo. Oye, importante camuflaje. Te saluda Mariano Alcázar. Vemos que están haciendo una combinación en el roster con luchadores también del Consejo Mundial. En este caso viene el último guerrero. ¿Qué les aporta a ustedes que normalmente se representan como una empresa de lucha, sobre todo en el estilo extremo, hay que decirlo así, porque están muy enfocados. Destrucción total. Destrucción total. Y definitivamente el hecho de también implicar a luchadores. Que la Udaz estará con el presidente. Que la Udaz, que también es un luchador muy espectacular, muy aéreo. ¿Cómo sientes tú esta compañía y el trabajar con este tipo de luchadores que vienen de otro tipo de empresas, pero que también tienen gran calidad? Sí, mira, un gusto saludarte. De lo que caracteriza DTU o el sello de DTU, pues es la lucha extrema. Pero también tiene esta variedad de estilos para entrar dentro del gusto de todo el público. Y pues eso se maneja en la lucha de alto impacto, la lucha extrema. Y esta combinación o este estilo que yo tengo, a mí me fascina la lucha clásica, el llaveo contra llaveo. Entonces yo busco implementar esta parte del llaveo contra llaveo a la parte del alto impacto. Y es por eso que vienen estas combinaciones, o es por eso que se prestan estas combinaciones para enfrentar al profesor Último Guerrero. En este caso yo llevo de pareja a la Udaz. Y precisamente también entra aquí dentro de la lucha Shun Skywalker, que es un japonés, que viene de la empresa Dragon Gate. Y pues bueno, es una amalgama de estilos completamente muy versátil. Y es muy llamativo, porque va a haber de todo. O sea, va a haber tanto lucha aérea como lucha a ras de lona. Y la lucha recia, pues, que es el sello del señor Último Guerrero. Entonces, pues sí nos caracteriza todo ETU como una variedad de estilos, aunque el sello sea la lucha extrema. Sí, es algo que es el sello característico de casa, mi querido camuflaje. Pero cuéntame un poquito cómo es que, pues digo, de alguna manera, te digo yo platicando ya con el loco de Tulancingo, Crazy Boy, me decía es que el meterme de lleno y estar haciendo papeleos y andar buscando ahora sí que la escenografía, la locación, todo lo que viene siendo la logística, ¿ustedes no dudaron en poderse presentar con él a trabajar? Porque precisamente es lo que necesitábamos, ¿no? Que nos diera un espectáculo a alguien que lo hiciera ya como fuera, pero de alguna manera que llevara esto. Y qué bueno que las combinaciones se están dando. Esto es algo que relativamente, pues, cuéntanos un poquito cómo es que los convenció y cómo respondieron ustedes ante esta necesidad. Pues, mira, creo que viene esta parte de la pasión, hacer algo que te apasiona. Creo que llevamos un ritmo de vida realizando lucha, viviendo dentro de la lucha, y disfrutando de esta energía que te comparte el público en todas las arenas. Y yo creo que el hecho de estar, aunque sea a la distancia, pero seguir realizando este tipo de eventos para sentirnos más cercanos de nuestro público, pues es principalmente lo que nos motivó. Y sobre todo, esta pasión increíble de estar otra vez sobre un cuadrilátero, enfrentando a contrincantes, en este caso, pues, que me ha tocado compartir ring con señores del Consejo Mundial de Lucha Libre, con profesores, pues es parte también de esta gran pasión. Y también, pues, parte del aprendizaje, ¿no? ¿Qué es lo que nos aportan? El hecho de enfrentar a señores de la calidad del Último Guerrero, del señor Estuca, del señor Negro Navarro. Negro Navarro. Pues, a jóvenes como yo, que todavía seguimos en formación, pues es un gran aprendizaje. Porque vas aprendiendo la forma en la que ellos van manejando su lucha, la forma en cómo van armando a su rival, cómo van a obtener la victoria. Y eso es lo que, de cierta forma, vas aprendiendo. Vas aprendiendo la forma en cómo dominan el ring. Y aunque te toque ya sea de pareja o de rival, pues vas aprendiendo esta parte, ¿no? Pero yo creo que el regresar otra vez y sentir esa pasión y esa adrenalina del cuadrilátero es lo que nos motivó principalmente. Y qué bueno que lo tomes con esa humildad, porque creo que te va a ayudar más a crecer el hecho de que menciones el tema de que les estás aprendiendo y que te menciones como un personaje en formación, a pesar de que se te han dado grandes oportunidades. Me parece muy bueno. Algo que me gustaría que nos platiques es el hecho de cómo surge estos diseños tan espectaculares que tienes de máscaras, diferente a lo normal que vemos. ¿Cómo surgió esa idea y quién te ayudó a diseñarlo, el traje, todo el personaje que tienes? Mira, la idea viene... La parte de la máscara nace, o bueno, me tomo esta idea de las fuerzas especiales tailandesas. Las fuerzas tailandesas utilizan una máscara balística, la de ellos es de plomo. Entonces, pues camuflaje era referente a esto, ¿no? A mí me gusta mucho la parte militar. Y bueno, se presta precisamente por el nombre, ¿no? Y el hecho de cambiarle los diseños, pues se viene a esta parte, ¿no? De poder darle más utilidad a mi nombre y de que sea más representativo. ¿Por qué es camuflaje, no? ¿Y por qué utiliza diferentes máscaras? Pues precisamente porque me voy adaptando a modalidades, a estilos, a escenarios, ¿no? Ahorita se viene una sorpresa y con Cantina Extrema, pues yo pienso sacar precisamente un diseño diferente pues debido a lo representativo que va a ser el evento, ¿no? Entonces, el diseño y todo parte nace de las fuerzas especiales tailandesas. De allí tomo esa idea y lo traslado al diseño que tenía yo anteriormente y es por eso que nace ahora el nuevo personaje de camuflaje. Bueno, camuflaje, ahora sí que platícanos de este evento. Ya fue el Rancho de México a cielo abierto. Ahora viene la Cantina Extrema. ¿Cuándo se presentará este evento y cómo podemos contactarlos? Muy bien, mira, este evento de Cantina Extrema será el 30 de agosto, domingo 30 de agosto, a las 5 de la tarde. Dentro de la página oficial de DTU Lucha Profesional Mexicana se encuentra el link para que ustedes puedan solicitar pues la referencia de pago para que se les pueda autorizar la transmisión y se les puede ingresar a la plataforma en la que va a ser transmitido. Y, pues bueno, todavía estamos a tiempo. El costo es de 50 pesos. Preventa. Preventa, en preventa. Y el mero día del evento sube a 70 pesos. Entonces, pues ahorita todavía estamos a tiempo para que puedan disfrutar de este evento con una temática muy especial. Oye, y rápido, por último, porque nos tenemos que despedir. ¿Dónde podemos conseguir esas sudaderas que traes camuflaje? Ah, mira, esta fue del aniversario 9. Fue del aniversario 9 de DTU. ¿Y todavía podemos? En la página oficial de DTU están todos los productos oficiales de DTU. Layeras, gorras, sudaderas, calcetines. Tenemos de todo. Fantástico. Y esas máscaras de camuflaje, ¿dónde se pueden conseguir? Estas máscaras, únicamente conmigo. Me pueden contactar por mi página oficial de Facebook, que es Camuflaje Independiente. Y, pues bueno, ahí el diseño que ustedes quieran. Ahorita estoy manejando tres diseños. Vamos a sacar un poquito más. Pero la máscara que ustedes me soliciten y el diseño y el color que ustedes quieran, por supuesto que se les elabora. Muy bien. Muchísimas gracias, Camuflaje, por tus palabras. Y esperemos seguir en contacto contigo para que nos platiques de esa pasión que tienes por la lucha libre. Claro que sí. Un gusto saludarlos. Y muchísimas gracias por el espacio. Un saludo a todos y un saludo a todo el público. Saludos para Camuflaje. Allá en la Ciudad de México. Y bueno, ahí está interesante lo que se viene, la cantina. Y que también estoy viendo, también para la gente como tú, Paco, que te gusta coleccionar cervezas, están haciendo un paquete de cervezas especiales de DTU, que son de colección totalmente. Puedes comprar una sola o el six completo, Paco. Hay que decirle que nos venda una acá a Crazy. Crazy Boy, que es el que está como jefe. Ahora sí que inmediato para que nos dé presupuesto y todo lo demás, porque eso es parte de la cooperación. Que no la venda para cooperar también. Y luego dicen que yo soy el que anda pensando. Y las playeras también que están sacando el cantina. Está bonito el diseño de la botella, de veras. Nos tenemos que despedir, Paco. Nos tenemos que despedir, pero ya estuvo usted informado, estuvo con nosotros. Vaya que vivimos y gozamos la lucha libre de este tamaño y de esta manera. Desde el Chamuel hasta Camuflaje. Saludos a toda la gente que ya se conectó en Porti TV. Era desde Chamuel, Paco Espinosa, Camuflaje, Mariano Alcázar. Efectivamente, señores, nos vamos por tallas. Y cosa importante, ya lo vieron, también tuvimos lo que nos habían estado pidiendo. Es fin de semana de SummerSlam. Y bueno, pago por evento por todos lados. Así que, señores, no se pierdan todo lo que viene, porque ya ahora sí ya hay mucha lucha libre. Y no se quejen porque no hay lucha libre. Y ya lo sabe que nosotros nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Adiós!